Para las próximas horas, el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostica altas presiones y fuertes ráfagas de viento. Dos sistemas anticiclónicos se localizan en la parte del Pacífico Oeste, como también frente a las costas del Golfo de Honduras, entre la península de Yucatán y la costa de Cuba. Mientras tanto, este sistema anticiclónico está generando altas temperaturas que estarán afectando durante el transcurso de esta semana en todo el territorio nacional, como también ráfagas de viento que podrán estar circulando debido a las corrientes de bajo nivel. Las temperaturas mínimas al amanecer 21-25, máximas de 28-37 en el Pacífico, región central 16-22, máximas de 26-30, triángulos mineros 18-21, máximas de 26-30, mínimas en el Caribe de 23-24 y máximas de 26-28 grados Celsius respectivamente. Las ráfagas de viento bastante fuertes en la zona del Pacífico 25-66, región de noroccidente 21-54, Pacífico central de 25-66, Pacífico sur 39-63, región central de 32-52, siendo Estelí, Madrid, Nueva Segovia con 34-45, Inotega, Matagalpa y Huaco de 32-52 y centro-sur de 36-47, mientras que la costa del Caribe mantendremos en las dos regiones de 28-37 kilómetros promedio en el territorio del Caribe. Las condiciones para este día de martes, pocas posibilidades de precipitaciones, un día casi bastante soleado, casi en la mayoría del territorio, exceptuando algunas posibles llovinas y chubascos ligeros aislados entre la zona Cuá, Yapal, El Ayote, Bluefield, Punta Gorda y algunas en Bilby, pero se presentarán aisladamente y débilmente, mientras que el día miércoles mantenemos también casi el mismo comportamiento, la mayoría del territorio bastante caluroso, algunos chubascos ligeros aislados, presentándose en el Triángulo Minero, Bilby, El Cuá, La Ayote, aisladamente, mientras que el día jueves mantenemos casi totalmente la mayoría del territorio despejado, exceptuando las zonas de Prinzapolca hacia Punta Gorda, que tendrán algunas chubascos ligeros y aislados. El día de ayer también se presentó un fuerte sismo de magnitud entre 5.3 y 5.5, debido al choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe, y se presentaron también varias réplicas durante el transcurso en hora de la noche, como también para el día de hoy al amanecer. Para Noticias 12, Gloria Campos.